Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Carmen Salinas perdió la vida a los 82 años. La televisión mexicana está de luto por la pérdida de una gran actriz. Perdió la vida Carmen Salinas a los 82 años, artista de México, la despiden con profundo dolor. Una enfermedad mantuvo en coma a la renombrada actriz y productora de teatro en las últimas semanas, y su corazón no resistió más. La recordada actriz, de a más de una veintena de telenovelas y afamada productora teatral mexicana, dejó este mundo tras padecer una enfermedad que la mantuvo en coma por alrededor de un mes. La noticia de la pérdida de Carmelita Salinas, como era llamada cariñosamente, causó gran sorpresa entre los mexicanos, ya que en los últimos días se indicaba una ligera recuperación de su salud, pero aún no salía del coma. Apenas se supo de la triste partida de la también actriz de telenovelas como Mi marido tiene familia, porque el amor manda, hasta que el dinero no se pare, velo de novia, abrázame muy fuerte, entre otras producciones de Televisa. Precisamente, al presentarse este quebranto de salud que le costó la vida, se encontraba en plena grabación de la nueva producción de Canal de las Estrellas, Mi fortuna es amarte. La familia de Carmel Salinas fue la encargada de la lamentable noticia a través de las distintas plataformas y medios de comunicación. Con profundo dolor, hacemos de su conocimiento que la primera actriz, Carmen Salinas, ha perdido la vida en el día de hoy. Agradecemos todos los mensajes de apoyo y muestras de respeto hacia nuestra familia, así como las muestras de cariño y oraciones que brindaron a nuestra amada Carmelita Salinas. La icónica figura de la farándula mexicana, actriz y conductora, que produjo la obra aventurera, condujo el show hasta en las mejores familias, e interpretó decenas de roles en telenovelas y películas. Además de fungir como diputada en el PRI, decenas de famosos lamentan su pérdida. Paz en su alma y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares. Hemos llegado al final de este video. No olvides suscribirte, darle like y compartirlo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido.